El tema de preocupación del país hoy, y aquí necesitamos una decisión nacional, eso ya no es microtráfico, es un macrotráfico. Estamos hablando de una distribución inmensa, estamos hablando de un histórico de sembrados ilícitos brutales, estamos hablando de un país que está inundado en coca y que esto termina afectando la seguridad ciudadana de todas las ciudades de Colombia, de todas, no hay un solo alcalde que no tenga este problema hoy. La drogadicción, el problema de salud pública.